Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, el canal OZ Producciones les saluda junto con www.lasuperiorestereo.com Y nos encontramos con una agrupación Vallenato, ellos son... Yo soy el rey Vallenato, Daniel Santiago Velásquez Y yo soy el rey Vallenato, Nelson David Velásquez, acordeonero y compositor de la música Vallenata Daniel y Nelson con nosotros a esta hora aquí en el canal OZ Producciones Bueno Daniel, ya cuanto tiempo en la música y bueno, el gusto por la música Vallenata O nacido en la costa o en el interior del país, cuéntanos un poco No mi hermano, yo soy de Bogotá, de hecho yo soy joven Mi hermano es el que me inculca la música Vallenata Ya lleva más aproximadamente como 10 años dándole al acordeón Yo llevo 4 años dándole profesionalmente Y aquí estamos Daniel Santiago y Nelson David Velásquez Los hombres de la chispa, reyes Vallenatos Muy bien, usted lo metió dentro del género tropical Vallenato Claro que sí, yo nací en el municipio de Pacho, Cundinamarca Un poco más retirado de Bogotá Donde empecé mis clases y empecé el amor y el cariño por el acordeón Vallenato Bueno, pero tuvieron padres músicos o cómo se inclinaron por la música Vallenata Sí señor, mi papá nos inculcó la vena artística, él se dedicaba a tocar guitarra Y yo me inspiré, fue por el acordeón y el vallenato ¿Y de pequeño a usted le gustó el canto o también le gustó el toque del acordeón? No, me enfoqué en el canto desde muy pequeño Y bueno, aquí estamos dando buenos frutos y viviendo un sueño Que hemos soñado desde que empezamos en esta carrera musical Muy bien, ¿ya grabaron? Claro que sí, ya tenemos dos sencillos musicales Ahorita ya en como una semana y media Ya está a ruedo nuestra nueva canción La Chispa De la autoría de mi hermano Nelson David Velazquez Que estoy seguro y le auguro un buen éxito musical Y vamos para arriba con todas las ganas Con esta canción no se ha lanzado en los medios digitales Solo ya la están las productoras y están los medios de comunicación Pero algo privado por el momento Y con esta canción fuimos nominados Al artista Revelación y al compositor del año Bueno, un poquito de la chispa entonces Porque tengo la chispa Que es lo que te hace feliz Y aunque lo intentes con otro Siempre vas a volver a unir Vaya, Daniel Santiago y Nelson David Velazquez Reyes Vallenatos Muy bien, ¿ha sido ya invitado a festivales de Vallenatos? Puede ser en Valledupar o Cuno de Acordeones O en uno que otro festival que organizan precisamente Con el instrumento alemán Claro que sí Ahorita nosotros Yo fui finalista en Valledupar Fui finalista en el Panche de Acordeones Ocupé el segundo lugar en Silvania Y junto a mi hermano Quedamos Reyes Vallenatos en el Perla del Norte En Cúcuta Muy bien ¿En qué tarimas, de qué ciudades ha tenido la oportunidad de presentarse Y cómo lo han recibido? Mi hermano, de la mejor manera Siempre el cariño de mi público es lo que más me gusta a mí Que siempre a donde llegue la gente siempre está ahí dándole firme A nuestro cariño, a nuestro proyecto musical Aquí está Daniel Santiago, el artista de ustedes Y no, ya me ha presentado en demasiadas tarimas Ya no tengo la cuenta Dos giras internacionales este año tuvimos Tuvimos dos giras internacionales este año por el país de México Donde estuvimos visitando el estado de Jalisco Estuvimos en Ajijic, Chapala, Guadalajara, Tequila Estuvimos en las hermosas playas de Puerto Vallarta Estuvimos en Perú también Donde conocimos Ica, la Huacachina Un paraíso inigualable Donde la gente Inca nos recibe de la mejor manera Muy bien ¿Su familia cómo acoge precisamente la música vallenata? Siendo que este folclore es tan tropical Tan del Caribe Y bueno, naturalmente pues hemos aprendido a querer nuestro vallenato No, pero mira que no mi hermano Esto es algo que nace Esto es una música que gusta en todas las partes del país En todas las partes del mundo Donde uno lleva la música vallenata La gente siempre está enamorada de la música Y de nuestro proyecto también se enamoran bastante En nuestra casa, imagínense Qué más felicidad que vernos a nosotros triunfando de esta manera Pero al principio fue un reto fuerte Fue un reto fuerte porque La gente asimila que el folclore vallenato y la cultura Es de la región costera Es de la región del valle Entonces iniciar en este género al principio es muy retador Porque nadie, o sea la gente de pronto Al principio no cree Pero ya después de que empezamos a mostrar todos los frutos Hace más o menos Nosotros llevamos ya 10 años en la música 8 o 10 años A los 2, 3 años que ya empezamos a tocar Se empezaron a notar todos los frutos Nuestra primera gira Empezamos a ir a Ecuador Eso fue ya hace 4 años Y gracias a Dios en todo lugar Nos han atendido de la mejor manera Así es Nelson Daniel, ¿cuáles son sus perspectivas Dentro de la música vallenata? No mi hermano Darme a conocer al máximo Tocar en los lugares donde los grandes han tocado Y yo sé que de la mano de Dios lo voy a lograr Quiero ganarme el Latin Grammy De la mano de Dios lo lograré Bendito Dios, ojalá así sea ¿Qué voces ha seguido dentro de la música vallenata? Habiendo tantas importantes Claro, pero bueno Lo que más Los maestros que yo más admiro son Mi maestro Iván Villazón Mi maestro Poncho Zuleta Y el grande Hombre Díaz Que siempre están ahí Tocando música vallenata Que es la que nos gusta ¿Y sus referentes en el acordeón? Colacho Mendoza Colacho Mendoza Si quieren le puedo interpretar algo Del maestro Colacho Oh, pues excelente Daniel y Nilsson Muchas gracias Nelson, muchas gracias por estar con nosotros Aquí en el Canal Z Producciones Les auguramos muchos éxitos Tienen buena vibra, hombre Y qué bien que representen El interior del país La zona andina Dentro de la música vallenata Y hay que cogerlo Los costeños les invitamos Para que los acojan Claro Gracias a usted por la invitación Mi canal OZ Aquí están sus artistas Daniel Santiago Y Nilsson David Velázquez El futuro del vallenato Gracias Aquí está esta dupla De música vallenata En el Canal OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zabata Murillo Hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!